Por bromista, una mujer de Nuevo León podría pasar 8 años en la cárcel. Ana Karen, de 24 años de edad, llamaba al 911, pero eran falsas alarmas, por lo que se montó un operativo para dar con ella. Esta muchachita sin qué hacer alertaba a las autoridades de supuestos hombres armados cerca del Hospital Metropolitano, por lo que se hacía el operativo y movilización mientras ella se reía de su travesura. No hagan eso, piensen un poco en las consecuencias y lo inútil de movilizar a quienes nos cuidan. Por eso a veces no hacen caso cuando realmente lo necesitamos por andar atendiendo tonterías. Ya no hagan eso, no sean acos.